Música Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es José Armando Arreaga Sánchez, de la Unidad Educativa Mariscal Sucre, de grado 5º C. Dirigido por la Miss Dolores Rosario Flores. Mi tema es Fuerza Magnética. Uno de los primeros investigadores de la Fuerza Magnética fue Willem Gilbert, en el año 1600. A continuación puede hacer un pequeño experimento, que se llama Monedas Bairarinas. Y ahí va a demostrar la Fuerza Magnética. Mis materiales para este experimento son dos vasos a la misma altura, una regla de 30 centímetros, un sorbete, un imán, y monedas ferromagnéticas. Vamos a hacer este experimento. ¡Manos a la ciencia! Colocamos los dos vasos en forma de torre. Después colocamos la regla de 30 centímetros sobre los vasos. Después colocamos el imán sobre la regla en medio de los dos vasos. Después vamos a colocar las monedas abajo de la regla y del imán. Un dato muy importante. El imán con una ciencia de monedas se llama magnetismo, pero si el imán está con muchas monedas se llama magnetismo inducido. A continuación voy a soplar las últimas dos monedas con el sorbete. Voy a hacerlo otra vez. Como ven, cuando soplo y soplo más, las monedas van a girar mucho más. Y también, un dato muy importante. Estas monedas que utilicé son fabricadas aquí en el ecuador. Que estas monedas tienen un ferromagnetismo. El ferromagnetismo está compuesto por hierro, níquel y cobalto. Pero en cambio, estas monedas que les voy a enseñar, que son de Estados Unidos, no se pueden pegar al imán. Aquí están las monedas. Pongo el imán y no se pegan. ¿Por qué? ¿Por qué no se pegan estas monedas? Porque estas monedas no tienen ferromagnetismo. Gracias a todos por escucharme. Esta ha sido Fuerza Magnética de la Feria de Ciencias Naturales de la Unidad Educativa Mariscal Sucre. Gracias. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.